Tania Rincón Tania Rincón, una de las conductoras más atractivas de televisión azteca, ha figurado en redes sociales por compartir frecuentemente rutinas de ejercicio e imágenes de su escultural cuerpo. En su cuenta oficial de Instagram, Tania Rincón difunde videos y fotos, presumiendo su figura en leggings y prendas deportivas. Recientemente, desde una página distinta, se compartió la imagen de Tania Rincón en traje de baño, en donde reluce su marcado abdomen y delineadas curvas. A pesar de que sus rutinas son de las favoritas en redes, en esta ocasión, hubo otra celebridad de Instagram que logró desbancarla. Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, publicó este fin de semana un video donde se le observa ejercitándose y dejando muy atrás a la conductora de televisión azteca. En su cuenta de Instagram, Kimberly compartió una grabación donde se le ve realizando cuatro ejercicios de abdominales. La modelo guatemalteca se grabó mientras ejercitaba en distintas ocasiones, tal como lo dejan ver los atuendos que portaba en cada ejemplo de ejercicio. En 24 horas, la grabación de Flores superó los 116.000 me gusta en Instagram y más de 160 comentarios. Esta no es la primera vez que Kimberly se graba o toma fotos en el gimnasio. Sus publicaciones se han convertido en inspiración para muchas jóvenes que buscan una figura de ensueño a partir del ejercicio. A pesar de las críticas por cómo inició su relación con Edwin Luna y las presuntas cirugías a las que se ha sometido para lograr el cuerpo que ahora tiene, Kimberly se ha dedicado a trabajar en el gimnasio arduamente para demostrar su capacidad física. En el historial de imágenes de su cuenta oficial, la modelo guatemalteca demuestra cómo ha cambiado su figura gracias al ejercicio y, en el trayecto, ha desbancado a otras celebridades reconocidas por sus rutinas, entre ellas Tania Rincón.